Este atracadero es parte del Programa Nacional de Infraestructura en materia de puertos, una obra que sin lugar a dudas le dará realce a la remodelación del centro histórico de la isla de Cozumel y desde luego reordenará el atracadero y la utilización de servicios náuticos turísticos en la isla de Cozumel, en el centro de la isla, permitirá que se atraquen entre 48 a 49 embarcaciones menores en este atracadero y es una inversión cercana a los 16 millones de pesos. Sin lugar a dudas, esto demuestra el compromiso de la administración del presidente Peña Nieto con Quintana Roo, con su gobernador, con el pueblo de Cozumel y desde luego continuando con obras que van a ser de un alto significado para la isla de Cozumel y para Quintana Roo. Y vamos por más infraestructura portuaria de Quintana Roo de calidad y sobre todo, como lo decía, que ponga muy en alto el nombre de Quintana Roo. Muchas gracias. Enhorabuena.